Hola amigos, soy Mari Carmen Pérez, cantante, guitarrista, trovadora y promotora cultural yucateca y les convoco a quedarse en su casa ante esta pandemia. Si usted tiene que salir a trabajar, si usted tiene que salir por alguna emergencia, no olvide llevar, por favor, el cubrebocas. Todos nos tenemos que cuidar para salir adelante, seguir haciendo música, seguir cantando. Recuerden que el canto y la música es la oración que más nos acerca a Dios.